Al menos siete ex-trabajadores de 100% Noticias escribieron una carta que hicieron pública para demandar a Miguel Mora, propietario del medio de comunicación, por el pago de su última quincena de diciembre de 2018, así como su indemnización. Los ex-trabajadores dijeron que entienden la situación de Mora, arrestado y confiscado en el marco de las protestas de 2018, y que por eso decidieron darle tiempo a que se recuperara tras su excarcelación. Pero luego vieron que retomó su trabajo digital, según dicen, cobrando pautas publicitarias, pidiendo donaciones por PayPal y recibiendo ayuda económica de organizaciones, y notaron que ellos nunca estuvieron en las prioridades del empresario televisivo, que más tarde anunció su carrera política realizando giras por todo el país. ¿Cómo logra pagar la familia Mora Chávez los al menos cinco empleados que tiene en su casa? ¿Cómo se patrocina el señor Mora sus nuevos oficios dentro de la oposición nicaragüense? Dice parte de la misiva enviada por los ex-trabajadores. Los demandantes también mencionaron el caso de Confidencial, igualmente confiscado por el gobierno en diciembre de 2018, pero cuyo propietario, Carlos Fernando Chamorro, cumplió con las obligaciones para sus colaboradores. Miguel Mora acusó de falsa la carta, aseguró que no reconocía a las personas firmantes y dijo que él no tiene ninguna obligación laboral con nadie porque su canal fue tomado por el gobierno, y que es a Ortega a quien deben reclamar la liquidación. Mora además dijo sobre el reclamo de los ex-trabajadores. Lo que yo miro ahí es un documento que viene de la dictadura. Ellos están ensañados con mi familia. Nosotros estamos confiscados, aseguró. Las acusaciones causaron la indignación de los ex-trabajadores, que aseguran no ser agentes del gobierno, sino simplemente personas desempleadas y con muchas necesidades. Cuando Miguel salió de prisión, todos esperábamos que él nos convocara, que él nos buscara, que él nos hiciera sentir apoyados, así como nosotros lo hemos hecho, así como nosotros apoyamos la labor de 100% de noticias. Nosotros lo hicimos con amor y lo volveríamos a hacer. Estamos dispuestos, siempre, porque la lucha es de todos. Nosotros no pertenecemos a la dictadura. Eso ya es política. La gente que se presta a andar haciendo política, ya le digo de que no. Nosotros estamos demandando una respuesta por necesidad. Habemos muchos que salimos del país por la necesidad, porque no encontramos trabajo. Es duro salir del país. A ver, es fácil señalar y decir que porque estás afuera ya está bien. Es fácil decir que estamos demandando algo cuando las personas no tienen cómo respondernos. Nosotros sabemos, sabemos el alegato de que están confiscados todas las cuentas. Lo que pensamos es de que si a través de la página web se ha hecho recolecta para mantener la misma o para otras cosas, ¿por qué no de igual manera apoyarnos así cuando hay personas que se han acercado pidiéndole ayuda, que por favor se les ayude porque no tienen ni siquiera que comer? Ella dijo, cuando ya don Miguel salió, muchachos, denle tiempo, Miguel, que se establezca su salud. Ok. Vamos a ver un 100% punto 2. Ok. Vamos a esperar el llamado. Nada, no nos llamaron. Entonces que nos ignoran. Es porque sabe que ellos reciben la ayuda de Paypal, la ayuda de no sé qué cosas. Hay que hacer las donaciones y las ONG no gubernamentales que él nunca va a decir para no, o sea, para no quemarla. Y siempre le siguen ayudando, pero no nos ayuda a nosotros. Yo te puedo asegurar que él pide en nombre de los trabajadores y con costo de los trabajadores son dos, la Lucía y la Leticia. Trabajadores verdaderamente como 100% de noticias. Y ahí son trabajadores personales los que ellos tienen, los que han logrado mantener hasta este momento. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque sabe que él recibe ayuda y a nosotros qué? Nos ignoran. Sin embargo, este domingo Lucía Pineda Uau, jefa de prensa de 100% Noticias, reconoció a los demandantes, aunque lamentó la decisión que tomaron de haber hecho pública la queja ya que asegura que el medio se mantiene en pie, pero no tiene ganancias de ningún tipo. ¿Qué le parece a usted la demanda de los extrabajadores de 100% Noticias? Gracias por dejar sus comentarios en este video. Gracias. 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 Gracias.